You know the night's magic seems to whisper in us Amigos televidentes de Buena Onda, nos encontramos en el restaurante Miro De antemano le quiero agradecer a Lidia por habernos invitado a cubrir esta hermosa actividad Como pueden ver a mis espaldas está un grupo llamado Dick Lupino Trio cantando Aquí se la están pasando extremadamente bien Vamos a ver qué tipo de canción es la que cantan y cómo la gente se la está pasando Vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!